Ok señores, un 4 en la segunda barra, ya sabéis que en este canal somos mucho de improvisación real y una de esas consideraciones que demuestran que estás haciendo frío real es responder independientemente de que sea en la primera, segunda o tercera barra no solo esperar y guardarte ahí el concepto, el punchline para soltarlo en la última que es un poco lo que nos ha enseñado el formato Red Bull o el formato más batallero de coger y decir relleno, 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 punch pues no, aquí vamos a ver cosas que nos gustan verdaderamente que es un 4 en la segunda barra es decir, un ground punchline en la segunda barra y eso es freestyle real, improvisación al momento vamos a comprobarlo Ok No son 4, pero está guay Se nota que tienes muchos traumas en tu vida y no ves si eres feo, compis, se te han olvidado las patillas Las patillas, nene, te doy un curro y no me apellido Jiménez No me entiendo Hay muchas voces, pero tengo muchas más voces dentro ¿Eh? Pero las cosas te das para aclararlas Voy a sacarlas, si tienes voces dentro, tú sabrás cómo callarlas Yo primo, siempre yo acierto Eres buenos en batalla, no, y ves este concierto Dices que disparas balas por cierto Venga, ten dos cojones y pelea cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo, se pelea solo la gente y que carece de talento Vale Muy buena respuesta, no de 4 También os voy a decir una cosa, no creo que hayan muchas respuestas de 4 en la segunda barra Tendrían que ser muy bestias, muy bestias Porque realmente es una respuesta súper momentánea Que no te da tiempo a elaborar O sea, no creo que hayan respuestas de 4 en la segunda barra Vamos a ver si hay alguna No suena mejor el freno si tiene turbo Pa' que lo sepa, negra, usted sí te mata De tacanata intacta las rimas que te compactan Compacta, compacta, dice el pa' Yo no tengo pistola en mi cuarto, tengo micrófono pa'l rap Vale Espegüena, pero no es de 4 Cabrón, sí Cabrón, sí que tiene seguramente alguna de 4 No sé si es esta, vamos a verlo Ah, ah, tranquilo reviento Cabrón, sí cabrón Claro que es mi enfrentamiento Me he enfrentado con él Muchas veces aquí el nuevo centro Y cada vez que lo toco le dejo otro trauma interno Uno más entre 300 Dame una palabra y disimulo que las pienso Es que aquí hay dos Es que aquí hay dos, hermano Aquí es que hay dos Cabrón, es que es muy bueno Le responde en la primera barra diciéndole Bueno, pues un trauma más entre 300 Y luego le contesta lo que hace O sea, esto sigue en un 4 Y cada vez que lo toco le dejo otro trauma interno Uno más entre 300 Y con la termina de él es brutal Guau Tú lo entrenas, yo lo siento Qué buena es De cara para afuera bien Pero dime para adentro Es que cada barra tiene algo, bro Cada barra tiene algo, bro Cada barra tiene algo aquí de cabrón Tiene algo, hermano No es relleno, no hay relleno aquí En este freestyle no hay relleno, bro Soy como Atila Nace uno entre 300 No importa Hago la que me pinta Para escribir tu derrota Nos falta la tinta Nosotros caminamos el suelo Ustedes caminan el cielo Gracias por dejar en claro ¿Quién se va a caer primero? Has abierto la puerta Yo soy Satanás Dime a dónde vas ¿Tienes una élite? Yo soy en 20 de plantas en muertos Satanás abrió la puerta Cerró la ventana De esta pista cabezazo Te cae el suelo de cara Yo también voy a poner tu puta lápida Y le voy a escupir Para que sientas amor por lástima Ah, esta sí Yo he sentido amor por lástima Hasta con quien me odia Por eso les di mis lágrimas Brutal 4-4, potencia Ah, esta es la del peruano, bro Ojo, eh Este es otro 4 La desezeta peruano Y ojo a lo que decía antes De que no iban a haber muchos 4 En la segunda barra Y ya van a... Y este también Este va a ser un 4 Porque es cabrón Ya van unos 2 o 3 El que formó Valjea Y su nuevo antepasado Es el para sus hijos Me las imagino bailando de blanco En el día en que te mueras Qué bueno es Qué bueno es Es en la segunda barra Pero es un 2x2 realmente Esto es otro formato Todo mi sentimiento A ti nadie te ama Por este puto cuerpo A mí nadie me ama Por este puto cuerpo Todos seremos iguales Cuando estaremos muertos Ella te quiere Te quiere Te quiere Te quiere Libertad Quieres controlar a los demás Suelta la correa Y pa' atrás Cuando la jaula es tu casa Solo sueñas con la libertad Sabes como sueño Con la libertad Como marco de tus barcos Diciendo adiós a mamá Y en otra parte Mientras pague la pensión Sigue siendo alguien responsable Tu padre no tiene que estar en carne Mientras te mantenga Es mucho más importante Al frente mío Tu honor no es sincero Él te paga la pensión El amor no es dinero Bueno Pero es mejor la que viene Esta mejor Y cuando tu hijo Quiera alimentarse Vos le vayas a decir Te amo Yo lo mismo comparar A una mina Con la que te dio la vida Es lo que pasa A la mirada se le pesca Solamente que compresca Te conectas Que ellos quieren No puedes comparar A un amigo Un mejor amigo Maricón Porque la vida es larga Y siempre hay un amigo mejor Chivo Chivo Y pongo la condición Igualmente voy a dar la vida Porque la madre que me dio Que la mamá No es la loca Que solo te dio la vida El amor va amallado Una línea sanguínea Que hasta hay la madre adoptiva Tela Te enteras O no Te doy buleva Leche entera Escúchame Estas mieras Yo no soy cualquiera No eres cualquiera Que va a ser El que corre vuela Pero no cualquiera Agarra vuelo Para correr El tacuf Tío Buenísimo Ese tío Perfecto Voy a hacerlo Me acuerdo al momento Y me cago en tu inteligencia Y tu falso intelecto Cacharte la mierda Que hizo el caradura Lo tiró Y fue como que un magicar Viniera Para que dijera Ahora que hago Salpicadura Un poco meme No puedes saber truco Si en la vida Te ha faltado un plato No sé lo que siento Y por eso veo Que este puto circo Está llenito De todo Es verdad Que hay platos de comida El rico come Y el otro no tiene barriga Estos dos son unos bestias Escape y ZK Les deseo una muerte Más dolorosa que a ti Imagínate Eso no es impresionante Te rapeas así Y yo Es relevante Esto es impresionante Va la ruleta de la suerte En vez de boca Compra consonante Adiós Les deseo una muerte Más dolorosa que a ti A los muertos los respeto A los vivos los veo sufrir Buah Escape es buenísimo Tío Ah esto es muy buena Esta es muy buena Esta es muy buena Tío Esta también es muy buena Con la termina de él El diablo a la cara Sin pierna En silla de rueda Queda una bala Con mi nombre En la besita De mi abuela ¡Ahhh! ¡Oh ya pasa! ¿A GOLTE no la van a agrotar? Él es un foto Y por favor Ahorita yo le exploto Tú eres un pendejo Tú fuiste a un aborto Hermano no te lo conté Pero fuiste el condón roto ¡Ahhh! ¡Cabrón! ¡Pero tú! ¡Nadie te quería atender! ¡Fuiste un error! ¡En el patio de un hotel! ¡Ahhh! 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 ¡Putos fotos! ¿Cuándo teorema era teorema? Yo no le tengo envidia Tienes menos sentido Que una carretera de Bolivia ¡Ja, ja, ja! Hablas de otros lugares De Siria Te ríes de desgracias familiares ¡Ahhh! Me gustaría verte A ti en ese sitio ¿Dónde estás, Betty? ¿Dónde tus principios? ¡Ahhh! ¡Está ni de coña, bro! ¡Pero tu monumento! Hoy en día arruina Lo que fue Patrimonio en la UDESCO ¡Ahhh! ¡No me jodieron el monumento! ¡Tiraronlo de fuera! ¡Lo bueno está dentro! ¡Ahhh! 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 ¡No me jodieron el monumento! El hijo de mi cuarto, que es una voz de mierda, que viene a susurrarme. ¿Qué coño le voy a hacer? Quien me hace daño de verdad me lo hace sin querer. Es como este momento, se fueron y ya no pueden volver. Pero si son 500 personas las que lo han hecho, entonces pregúntate por qué. Cuando cogen la terminación del rival, me ceba. A ver, os diré, es muy difícil hacer un nuevo compilatorio de un 4 en la segunda barra. No hay mucha gente que lo haga. Yo creo que Cabrón probablemente sea de lo mejor que haya visto yo. Cabrón, Bibi también lo hace mucho, incluso responde en la primera. Le pasa como a Cabrón, que le da igual dónde meter el punchline. Lo que quieren es responder. Entonces, creo que tanto Cabrón o Bibi lo hacen muy bien. A Sok también le he visto hacer mucho eso en la calle. También a Nuria, por ejemplo, a NG. Y así del mainstream, que yo recuerdo, rollo FMS, Bennett. Y poquito más, sí, por ejemplo, Cape lo hace también mucho en la calle. Pero rollo del mainstream es raro ver a alguien que conteste mucho en la segunda barra. Mr. Ego alguna vez puede ser. Blom cuando hacía el doble punchline lo hacía, ahora ya no. Si va a volver a esa versión le va a venir muy bien el tema de la segunda barra. Porque él siempre en 2016, 15, en el 17 también, por ejemplo, metía primero el punchline de la segunda barra y luego el segundo en la cuarta. Habla a nivel España, eh. Luego, evidentemente, en Chile está Hawker, por ejemplo, el menor también lo hace. Lo hace Ripto. Teorema en sus buenos tiempos. Replik. También es verdad. Pero pasa que Replik, en fin, es un poco irregular por catalogarlo de alguna manera. Pero vamos, que es muy difícil hacer un recopilatorio así. A mí personalmente es el freestyle que me gusta porque demuestra freestyle, valga la redundancia. O sea, meter un punchline donde habitualmente no va es un síntoma de 100% improvisación y además normalmente es respuesta. Inver lo hacía pero en 2013, chavales. Antes, en 2013 se estilaba mucho el tema de doble punch. Un punch en la segunda barra y luego en la cuarta. Eso ya no se hace, lamentablemente. Espero que Kone y Blom recuperen un poco esa esencia, ¿no? De antaño, de la vieja escuela. Blom así me lo hizo saber en la entrevista. Esperemos que este año en FMS se ejecute ese estilo porque a mí personalmente me gusta mucho. A mí me ceba, ¿eh? A mí realmente me ceba. Así que bueno, digamos que de lo que hemos visto en el recopilatorio yo me quedo totalmente con cabrón para este estilo de responder o un 4 en la segunda barra. Cabrón y nada más. Y no ha salido el bibi, bro. Y no ha salido el bibi. No.